Vamos a ello. Lo dejamos aquí, en el capítulo enorme. Vamos a leer el primer capítulo, creo que sí, que está grabando. Sí. Hasta la secundaria. Estaba convencido de que era un gran tipo. Oh, sí, seguro que sí. Yo, Ito Makoto, estudiante de primero bachillerato, pienso en esto, recordar mis cortos 16 años de vida. Fui lo bastante diligente como para escuchar las clases y entregar los deberes y puede obtener buenas notas, tanto en los estudios como en los deportes. Si eso continuara durante 3 años en la preparatoria, un chico en su juventud se haría una idea equivocada. Oh, tengo problemas. Nací con más habilidades que los demás. Pido disculpas a aquellos que no. Oh, me siento superior a todas las demás personas. Sois todos inútiles e ineptos. No creo que pueda entender cómo se siente y por eso estaba dejando que mi cabeza diera vueltas. Sin embargo, todo el mundo acaba dándose cuenta de que no es tan genial. Algunos ven a sus hermanos y hermanas mayores en cuanto a toman conciencia de sus propias capacidades, mientras que otros se dan cuenta en la secundaria de los débiles que son y de los pobres que son sus especificaciones. En mi caso fue cuando entré en el instituto. En el primer ciclo de secundaria era el primero de mi clase en estudios. Y por supuesto, si entras en un instituto con una capacidad académica decente, estarás rodeado de gente que es igual o mejor que tú. Además, la dificultad de estudiar aumenta drásticamente en esa época. Yo me quedé atrás en las clases en poco tiempo. Realmente no entiendo las matemáticas. ¿Para qué se mueve el origen de la gráfica? No entiende el sentido. Se queda en el centro para siempre. Inglés es un hechizo misterioso en ese punto. Y es que, por ejemplo, los japoneses no saben mucho inglés. Y así, cuáles temas materias. En mi primera prueba de aptitud, obtuve una presentación de un... Bueno, mientras... El anuncio vaya o no, que creo que no va, no sé por qué. Hola. Es que a veces se laguea. Es que no pasa nada. Bueno, mientras se carga el anuncio. Quiere decir que muchas gracias por los likes. Que creo que he tenido como en total unas nueve personas que he mandado un like. No lo sé, porque es que literalmente lo miré en su momento hace bastante tiempo. Pero, quiero decir que muchas gracias por la tanta cantidad de likes, por los comentarios, por... Bueno, por todo, básicamente. Porque es que, básicamente, sin vosotros no hubiera llegado a tantos likes ni a tantas visualizaciones. Porque a día de hoy, después de doce días, hay doscientos cincuenta visualizaciones. Y también gracias a la persona que comentó, que es ToddLawrence23. Gracias por comentar. Y que, bueno, que aquí estamos. Si quieres suscribirse, es totalmente gratis. Mañana no. En fin. Hace más materias, con más aptitud. Utilé una apuntación, solo dígito. Algo que nunca había conseguido en la escuela media. Y por primera vez en mi vida, terminé clasificando mucho más rápido que alguien que empezó desde abajo. Bueno, por ahora, no necesito estudiar. Trabajaré duro cuando llegue el momento de los sesones de ingresos. Sí, eso es más eficiente. Ahora mismo, lo que necesito practicar es baloncesto. Además, es jugar baloncesto en la escuela secundaria como actividad del club. No era especialmente alto, pero era el ácerco del equipo del instituto. Aunque era flojo. Mi instituto es una escuela preparatoria académica. Mientras también se carga este anuncio, he de decir... No sé, cargar no me cago en su puta vida, eh. Ahora. He de decir que lo grabé una vez. Por eso estoy hablando rápido, eh. Porque perdí 40 minutos. Con eso digo todo. Una escuela preparatoria académica. Pero también tiene un equipo de baloncesto fuerte e incluso ha ido a los nacionales. El instituto seré las y llevaré el equipo a los nacionales otra vez. Así es como me sentía. Pero cuando un compañero de clase vino a observar las actividades del club, me destrozaron por completo en una pelea uno contra uno. Para colmo, este tipo ridículamente alto que medía más de 1,90 era un principiante en baloncesto. No, eso es una locura. Siento que es grande y rápido. Pero ¿cómo puede de repente ser tan bueno regateando? ¿Has jugado en el baloncesto, verás? Le pregunté. Sí, unas cuantas veces en clase ni gimnasia. Me dejó seriamente perplejo. Por cierto, ese chico es actualmente una estrella emergente en el mundo del baloncesto de nuestra prefectura. Haciéndose un hombre en todo el país. Perdí ante el mejor. No te atrevas a burlarte de mí. Así que dejé el club de baloncesto. Claro que sí. ¿Ser el segundo mejor? ¿Para qué? Cuando ves algo así, parece tan estúpido es forzarse. Pero en realidad no importa. En la adolescencia, ya yo era uno de los sin talento. Ah, es inútil. Así que en cuanto entré en la preparatoria, abandoné los estudios y las actividades del club. Y lo único que me quedaba era una enorme cantidad de tiempo del que disponía en secundaria. Decidí dedicar ese tiempo a chacatearme. Paso varias horas el día navegando por internet en busca del material más artístico del momento. Y siempre que tengo tiempo libre, hago que mi cosa se mueva en un movimiento perpetuo. Similar al de un pistón. Claro que sí. Creo que si la energía de todo ese movimiento ascendente y descendente desde que empecé el instituto hasta hoy se utilizara para hacer girar una turbina, probablemente podría proporcionar suficientemente electricidad como para alimentar el área metropolitana de Tokio durante unos seis meses. No sé por qué me imagino que su habitación estará más blanca. Podría... No, podrás imaginarte... Hola. A veces esto lo odio. Y así puede estar así un buen rato. Por así. Imaginarte todo lo que quieras. Hola. Madre mía. Pero qué cojones. ¿Qué pasa? Ahora sí. El caso es que los dos primeros, la chisma está bastante bien escrita en algunas partes. Es que decir... Ahora sí, imagínate qué tanto lo hice. ¿Quieres que use mi tiempo para algo más significativo? Cállate, idiota. Mi confianza y autoestima se han marchitado, pero mi líbido aumenta infinitamente. No subestimes el líbido de un chico adolescente. Es tan abundante que si lo generas el líbido de todos los chicos adolescentes en la Tierra ahora mismo, y la metieras en un agujero negro, no desaparecería a Toa. Claro, estaría ahí rodeándose de una para otra. Eso desde luego. Es decir, que las dos o tres primeras páginas, si mal no recuerdo, son un poco rollo. Y tienen algunas cosas gramáticamente incorrectas. No sé si es un problema de la traducción. No sé si es un problema de que la persona que ha escrito realmente esto en japonés está mal. O no sabe tantas cosas. Me empieza a describir cosas que no tienen sentido. ¿Vale? O sea, idiota, soy un idiota. Bueno, entonces, la fórmula química aquí es. Bueno, me rendí de esa manera, pero las clases continuaron, los exámenes llegaron de todos modos. Mi primer examen parcial. Sufrentí más de la mitad de las asignaturas. Así que mi profesor me llamó y me dijo. ¿Estás usando bien las clases? En serio, no podrás pasar al siguiente curso. Lo siento, estaba rebuscando el material de clase en mi teléfono todo el rato. Bueno, sería malo repetir curso. Y sentía que mi situación actual, en la que solo se me podía describir como un mono masturbándose, no era buena. Así que ahora pongo en pausa mi búsqueda de material para chaquetearme. Y escucho la conferencia con la cabeza abierta. Pero supongo que estoy pagando el precio por holgazonear. Esto es malo. No tengo ni idea de lo que están diciendo. Antes de darme cuenta, estaba en una asignatura que no conocía. Y ya iba por la mitad. No había escuchado nada del principio. Así que era difícil de entender. Pero escuchar una clase que no entiendo me excita. Claro que si te vas a hacer una paja seguramente mitad de la explicación del profesor. O de la profesora. Sobre todo si es profesora. No, esto no es bueno. ¿Qué voy a hacer si cedo a mi deseo carnal tan fácilmente? Voy a repetir curso. ¿Cómo era de esperar mi padre y yo vamos a hacer volar mi mente? ¿Esto qué tiene que ver? O sea, esto creo que lo leí. Y digo, ¿esto qué cojones tiene que ver? O sea, que alguien me lo explique en comentarios. Porque es como en plan, te meten una cosa totalmente fuera de contexto. Sin tener absolutamente nada. Y tú dices en plan, ¿qué significa todo esto? Pero escuchar una clase que no entiendo me excita. ¿Esto no es bueno? ¿Qué voy a hacer? Concéntate, concéntate. Namu, Amitaba, Buda, Namu, Mioho, Dengage. Está rezando básicamente. Está haciendo ahí un sacrificio. Aunga, aunga. Ya os he dicho. Las tres, cuatro primeras páginas son un poco rollo. De inmediato todo esto está vacío. Voy a ser... Por cierto, el profesor de química está con el profesor de clase. Los dos están susurrando algo. Ah, estamos en medio de la clase. Pero voy a presentar al nuevo estudiante transferido. El profesor de química dijo eso. Ah, ahora que lo pienso, dijeron algo así de la mañana sobre un estudiante transferido que venía hoy o algo así. Era una chica. Me pregunto qué tipo de chica es. Sabes, en el manga y las novelas lejeras lo normal es que la nueva estudiante transferida sea una belleza pura e inocente con el pelo negro o una rubia preciosa de ojos azules y extranjera. Que es lo que va a ser realmente suceder. Bueno, quien venga aquí probablemente se retrase un año, así que no es el momento de pensar en ello. Eso es lo que estaba pensando, así que adelante. Pracer e conocerlo. Y aquí hablan portugués. ¿Se quitará esta wea? Bueno, pues nada. Ahora sí. Pracer e conocerlo. Ahora sí. Como siempre los... Obviamente es brasileña. Hablando portugués. Pracer e conocerlo. Todos en Japón. Soy... Esto sí que no tiene sentido. Soy latina o la... No sé por qué tiene aquí un apellido tan raro y como que suena... No sé. De otro país y latina, sí, ya sabemos. Ya lo dije en su momento. Pueden llamarme simplemente latina. La persona que entró no era lo que esperaba, sino una extranjera alta y bronceada, con un cuerpo increíblemente bonito. Y las tiene enormes. No pude evitar murmurar eso. El busto y las caderas de la estudiante transferida superaban claramente las tres cifras. Como no. Aquí ves como describe básicamente bien. Para describir otras cosas se le da horriblemente mal. Pero para describir el cuerpo de la chica, vamos, se le da de putísima madre. Pero en contraste, su cintura era tan delgada que parecía un reloj de arena antropomorfizado. Tenía rasgos profundos, sin nariz recta. Era sin duda la mujer más guapa que había visto en mi vida. Pero al mismo tiempo, tenía los ojos muy abiertos y su expresión parecía alegre y mona. Por si no lo sabéis, los japoneses tienen los ojos rasgados. Por eso dice que se tiene los ojos muy abiertos. Como era de esperar, no era solo yo. El habla estaba llena de susurros entre hombres y mujeres. LatinaSan es de una tribu de Sudamérica. Y es la primera vez que viene a Japón. Por cierto, ese idioma extranjero que hablaba antes significaba encantar de conocerte en portugués. Aunque no se muestra el respeto, como que no se parece nada en español. Pero claro, en japonés no se parece absolutamente nada. Ah, ahora que lo menciona. El atorno de su larga e ilustrosa melena negra me recuerda a una tribu que he visto antes en la televisión o en un manga. Como no, los japoneses o estadounidenses también piensan que en Sudamérica no tienen ni teléfono. Vamos, entra para rabos. En España está dentro de México. México está dentro de España. Cosas así. Gente algo totalmente inculta. Las cosas como son. En fin. El adorno de su larga melena negra me recuerda a una tribu que había visto antes en un manga. Japón es un lugar hermoso y seguro y con comida deliciosa. Es un lugar maravilloso. Espero llevarme bien con todo el mundo. Dijo esto e hizo una profunda reverencia. Solo eso hace que sus grandes mamas tiemblen con tal fuerza que podría hacer un efecto de sonido. Es increíble. El cuerpo humano es un misterio. Estoy viendo una cosa aquí en mi habitación. ¿Lo creeréis o no? Hay una araña. Ya está. Muerta. Nah. Estaba en la pared. Voy a volver a explicar la clase. Así que por favor, usa la sienta vacía detrás de mí. Sí, señor. Oh, estoy hablando en inglés. Esto entendí es japonés. Casi con mar y te. No sé dónde aprendiste un japonés tan turbio, pero pues sin le he de decir, sí. Hola. Y con eso, la tina camina alérgicamente, saltando hacia donde estoy sentado. Ah, eso es lo que ella esperaba. El único asiento vacío en la clase era el que estaba a mi lado. Qué casualidad. Por alguna razón, la chica que debía sentarse allí había tenido un accidente. Qué casualidad. El día de la ceremonia ingreso o algo así. Así que estaba vacío desde entonces. Qué casualidad. La tina se sentó en la silla en corbata y luego me miró con esos ojos grandes cuando hace algo así con una cara tan bonita y mona. Me pone nervioso como cualquier chico en plena adolescencia. Eres el chico de al lado. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo que el chico de al lado? ¿Qué forma de hablar es esa? La tina. Y tu Makoto. Vale, esto no es importante. Salud, hermano. No pienso ir para atrás. No, no. Makoto. La tina levanta el dedo índice y la agita. Ya que somos compañeros de clase, por favor, llámame la tí en aras de la intimidad. Esto sí que no lo entiendo. La tí en aras de la intimidad. No lo entiendo. O sea, la eraz. La eraz es que no lo entiendo. Bueno, si vosotros lo entendéis lo ponéis en los comentarios también, a ser posible. Porque yo la eraz intento pillarlo, pero es que no lo entiendo. ¿Vale? No me juzguéis, por favor. Bueno, entonces, la tisán. Encantado de conocerte. Sí, encantado de conocerte. Y con eso, la tí. Se vuelve hacia mí con una sonrisa tan brillante como el sol. Así empezó de repente mi vida escolar con una guapa compañera de piel oscura. Pero desde el primer día surgió un problema. Esto es malo. No puedo concentrarme. Ahora mismo corro el riesgo de tener que repetir curso. Si no consigo evitar una serie de materias reprobadas en el próximo examen, resultará difícil pasar el curso siguiente. Por eso tengo que concentrarme en mis clases. Pero, y sin embargo... Mierda, el cuerpo de Latia a mi lado es tan sexy que mis ojos se sienten atraídos por ella. Su gran... Esto sí, no me hace gracia. Parece un slime gigante aplastado incluso cuando está sentada en una silla. Sus pechos tan grandes como montañas que se aprietan con fuerza contra los uniformes blancos de las chicas de nuestra escuela cuando se ven de perfil. Y las piernas sanas y delgadas que se estiran por debajo del púpiter. ¿Ves como para describir el cuerpo lo hace extremadamente... En plan... Descriptivo. Pero cuando tienes que escribir otras cosas empieza a enrollarse con otras cosas y te cambia el tema con otro contexto que no tiene nada que ver. Pero dices en la de eso que tiene que cojones que ver. Esos temas de escritor, ¿eh? Ella misma no es consciente de ello. Y está escuchando la serie... La clase de con seriedad. Pero la violencia visual es increíble. Es un agujero negro para un chico de primer bachillerato. Y es que la luz puede escapar de él. ¿Estás diciendo que no debería mirar con ojos tan sexuales a una chica que acabo de conocer? ¡Cállate, idiotas! Cualquiera que niegue los asesos sexuales son los adolescentes es un loco fascista. Claro que sí, hijo. Tú... Convéncete. Porque yo a mí no es lo que no me convences. Y como no, anuncios que a nadie le importa. O sea... ¿Qué puede sentir? ¿Qué tenía que ver el fascismo en esta conversación? Vamos a seguir. Es raro no mirar algo así. ¡Ah, mierda! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Mi líbido! ¡Bang! 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 ¿Qué cojones se está haciendo? Me golpeé la cabeza contra mi escritorio. Me dolió muchísimo. Sin embargo, gracias a esto sentí que de alguna manera había conseguido que todas mis preocupaciones desaparecieran y me ensangrara. Me recompuse, tapé... Tomé mi lapicero y miré hacia adelante. En ese momento, sentí un golpe en mi hombro derecho. Era Lati. Me miró con cara de preocupación. Mmm... ¿Estás sangrando? ¡Claro, hija! Me he golpeado la cabeza contra la mesa. Eh... Claro que voy a estar sangrado. ¿Tú qué te piensas? En tu tribu no se sangran si se abre la cabeza contra un inmueble. Venga, puto anuncio de mierda. Me miró con cara de preocupación. Mmm... ¿Estás sangrando? ¿Estás bien? Usa esto. Entonces me entregó un pañuelo. Diferente de material y estampado a los habituales. Probablemente una pieza de arte del país. O tribu de Lati. Oh, gracias. No es solo guapa y tiene una figura estupenda. También es una chica muy agradable. Justo cuando pensaba eso, estaba a punto de coger el pañuelo. Sí, ayudarnos a unos a otros es importante. ¡Pank! El escote formado por sus enormes pechos... Marrones, como no. Aquí, a Candemor se dio cuenta de ciertas cosas. Destacar... A destacar, nunca mejor dicho, se hizo visible desde el peso de su uniforme escolar blanco. ¡Noooo! El daño fatal se grabó en el centro de mi cerebro y acabé por no poder recordar nada de lo que la profesora había dicho durante el resto de la clase. Ese día, después de clase, después... Este después también sobra. O luego. O no sé, otra palabra, da igual. O aquí, o cambias este o cambias este. Fui a una librería cercana con mi uniforme. Nunca esperé que alguien tan distractora apareciera sentada a mi lado. Esto no sé si tiene mucho sentido. Cabe decir que la presencia distractora era la estudiante latina trasladada. La ambientación y concentración estaba siendo atraída por su feroz cuerpo moreno y el... Otra vez destacando que es cuerpo moreno. Y el otro, yo, estaba en un gran problema. Gracias a Candemor por recomendarme este gran libro, ¿eh? Darme cuenta de que esto era realmente malo. Me las arreglé para escapar corriendo al baño entre clase y haciendo esto y aquello. Pero el idea de que la situación continuara a partir de mañana era suficiente para deprimirme. Bueno, me concentrara en la lección, no estoy seguro de si sería capaz de entender lo que... No me tardaba tiempo. Ahora. Bueno. Eh, no, realmente gracias. Porque si no fuera por a Candemor, no tendría 200 visualizaciones en un vídeo. Después de hace mucho tiempo, ¿eh? No, broma, ¿eh? Muchas gracias. Bueno. Aunque me concentrara en la lección, no estoy seguro de si sería capaz de entender lo que decían. De todos modos, las lecciones en nuestra escuela avanzan rápidamente, como era de esperar de una de las principales escuelas secundarias de la prefectura. Me gustaría que bajaran un poco el ritmo. ¿Por qué ya casi han terminado un libro de texto entero? Aunque solo le llevamos un poco más de la mitad de mi primer año. Si esto sigue así, será realmente malo. Bueno, no tiene sentido decir constantemente este tipo de cosas. Bueno, ¿qué os está apareciendo de momento? No, eh, interesante. Interesantemente aburrido de momento. Luego se pone más en interesante y un poco más, pero... O sea, es. Me gustaba más el prólogo. Bueno, no tiene sentido decir constantemente que es tan malo. Por ahora voy a disfrutar de mis horas extraescolares. Estaba mentalmente agotado por intentar concentrarme y escuchar clases que no tenían ningún sentido para mí. Y así había venido a la librería a comprar la nueva novela ligera que había estado esperando. Seguramente suena porno. Por cierto, cuando se trata de novelas ligeras, soy de los que solo compran las que realmente me gustan en papel. Bueno, no se trata solo de leer el contenido de la obra, sino que también quiero tener en mis manos las cosas que realmente me gustan como objetos físicos. Hoy en día creo que ya puedes leer muchas cosas electrónicamente. Es importante para la realización mental tener las cosas que son verdaderamente importantes para ti en forma física. Así que, mientras caminaba pensando en esto... Hola, jovencita. Eres muy guapa. ¿No quieres venir a hablar con nosotros un rato? Dijo uno, señor. Me di cuenta de que dos hombres que parecían malos rodeaban a una chica. Digo que parecían malos, pero sin duda eran del tipo Yakuza. El tío tenía una cara llena de cicatrices, como no. La cabeza rapada, como no. Una camisa con un estampado de leopardo, típico de los Yakuza. Sí, lo típico. Gafas de sol, zapatos de pinchos y todos los demás objetos que uno esperaría que llevara a alguien así. Claro que sí. Sobre todo, los tatuajes, eso sí que seguramente lo llevaría. Porque los Yakuza se tatuaban. Por eso a la gente de Japón no les gustan las personas tatuadas. Eso es lo que estaba pensando. Pero, mmm, es una buena fuerza. Pero me han dicho que no siga extraños. La persona a la que están ligando resultó ser una lecina de piel oscura que hoy se había convertido en mi compañera de clase. Claro que sí. Resaltando que es piel oscura. Pero no están acostumbrados en Brasil, que es parte de Latinoamérica, a que estén ese tipo de personajes. Literalmente ligando con ese tipo de... contigo. O intentando atracarte incluso con un puchillo o incluso con pistola en países como Brasil o incluso Argentina. Vamos, tiene que estar más acusada a quien los Yakuza. Bueno, bueno, yo te invito. Solo tienes que escucharme, hablar un rato. Así es. Y después te presentaré un lugar donde podrás ganar dinero haciendo trabajos físicos en un tiempo. En poco tiempo. Y esto probablemente ni siquiera es el nivel de ligar con chicas. Es más como reclutar para la industria del sexo servicio. O algo así. Bueno, es cierto que si hubiera una latina sería increíblemente popular. Hola chica extranjera, entiendes japonés, ¿verdad? Creo que deberías decir sí, antes de que los aúnres se enfaden, ¿vale? Intentaba sonar un poco juezón, pero su voz era claramente intimidatoria. No es una situación bastante peligrosa. Hombre, si quieres no lo es. ¿Qué debería hacer? ¿Llamar a la policía? Pues no, es eso... Vas tú, ¿no? Ahí tienes que tener muchas opciones. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Llamar a la policía. Pero sería demasiado tarde. Las autoridades nacionales no hacen frente a situaciones tan repentinas. Bueno, a ver. Hay puestos de policía muy cerca de Japón. Incluso hay como casetas, creo recordar, en Japón donde está la policía. En fin. Las autoridades nacionales no pueden hacer frente a situaciones tan repentinas. No siempre patrullan el barrio. Pero aún así, no es como que si pudiera ir y hacer algo. Vale, está decidido. Solo vamos al coche que está aparcado allí. Y con eso, el hombre de la cabeza rapada agarró el brazo de la latina. Oh no. Antes de darme cuenta, estaba yo corriendo. Espera un momento. ¿Eh? Grité y corrí hacia donde estaban los otros hombres y latina. Stunk. Tropecé con una piedra al costado de la carretera y caí. Mi cabeza chocó contra el concreto con un ruido sordo. Los hombres guardaban silencio de la repentina aparición de esta persona inexplicable que se había caído y caído. Cómo no. La reiteración es necesaria. Qué vergüenza. Qué doloroso. Pero no puedo perder allí. Me lamenté y dije, hola chicos, parece que has estado discutiendo por un tiempo. ¿Qué pasa? Eso no tiene ningún sentido. Bueno, ¿qué pasa contigo? El hombre de caen las gafas y el de sol y la camisa aloja replicaron. Sí, se siente como un líquido rojo y cálido se está derramando de mi frente con una buena cantidad de fuerza. Pero de todos modos, dejemos eso de lado por ahora. Oh, ¿por qué estás aquí? Eso no es bueno. Me equivoqué con el lugar de reunión y entonces tomé la mano de la tina. ¿Me disculpas? Bueno, entonces me iré ahora. Y con eso me di la vuelta. Listo para irme. Pero luego alguien me agarró por el hombre. Oye, oye. Espera un minuto, Nichan. Esto fue lo que dijo el hombre con el estampado del leopardo. Yo fui el que... Yo fui el su normal. Yo fui el que dije a estas chicas que se quería sexo. Lo normal. Yo fui el que habló primero con la chica. Pero este hombre skinhead es realmente alto. Los skinheads son las personas que son cabezas rapadas y que normalmente son personas problemáticas. Como los nazis. Lo digo así porque no sé que YouTube me censure. Debería haberme convertido en un atleta. Pero es un desperdicio usar su cuerpo para un gánster y asustar a la gente a su alrededor. Dame un poco. Está bromeando con nosotros. Acabamos con él. Los dos hombres gánsteres se acercaron crujiendo los nudillos. Esto es malo. ¿Qué debo de hacer? Por ahora debo de hacer que la tina huya mientras me golpean. Entonces sí, también tengo una oportunidad para escapar. Tengo bastante confianza en la carrera de resistencia. Tal vez podría hacer que funcione de alguna manera. Mientras estaba pensando en esto. Oye, ¿qué estás haciendo allí? Y aquí no sé por qué cambia el estilo de formato de letra. De fuente. Un consejo de policía estaba estacionado alrededor de la esquina. Vaya, qué oportuno. Y un oficial de la policía salió de él y gritó en nuestra dirección. ¿Qué pasa policía? No estamos haciendo nada. El hombre calvo dijo, pero luego echó otro vistazo a la situación. Un chico de secundaria estaba sangrando en la cabeza. Alrededor de él estaban dos hombres que parecían pertenecer a un grupo de organización criminal. Además había una chica de la escuela secundaria de pie detrás del chico protegida. Oh, esto es malo. No puedes negarlo en absoluto, maldita. Vamos a la ganas de aquí. Espera, chicos. Y con eso los dos tipos gásteres huyeron, perseguidos por la policía. Uf, qué alivio. Como la crisis había pasado por ahora, me relajé un poco. Me toqué la cabeza y noté que la sangre ya se había detenido. Bueno, de todos modos, se iría a ir al hospital más tarde. Pensándolo bien, podría haber sido bastante peligroso. Si la policía no hubiera aparecido, las cosas se habrían vuelto bastante malas. Que acabo de agradecer, básicamente. Eso, tú agradece al policía. Que sin él ya estarías muerto en el primer capítulo. Te pinchan y no sale una gota de sangre porque ya estás muerto. Debo agradecer al poder del Estado. Bueno, estoy bastante seguro de que Albalesía es una organización perfectora y no nacional. En fin, mira, Latte y a mi lado. Latte, ¿estás bien? Bueno, no es algo que pueda decir, dije. Vale, mejor que tú estará. Eso, desde luego. Y segundo, putos anuncios. A ver, el capítulo más o menos está bien, pero ya os digo. Es un poco meh, ¿sabes? Latte, ¿estás bien? Bueno, no sé algo que pueda decir. Dije, muchas gracias. De repente, dos montañas de más amor desaparecen frente a mí. Luego me pusieron los brazos alrededor de mi cabeza. Y presionaron las masas en mi cara. Eso fue genial, Makoto. Eres hombre valiente. Será, eres un hombre valiente. Y valiente y es maravilloso. ¿Qué? Después de que ayudé a un estudiante de transferencia de piel oscura, ella mereció y presionó más de 100 centímetros de senos y cosenos en mi cara. ¿Es esta una comedia romántica en una de las expresiones más sobreexpresadas de los últimos años? Sí, estaba mareado con el suave toque que podía sentir incluso a través de su uniforme y el fuerte aroma de su piel. ¿Es una comedia romántica exagerada en los últimos años? Se repite. Sí, amigo. Creo que deberías darte cuenta. A través de un uniforme me puedo sentir lo sabe que es y el leve de la... Sí, bueno, de femeninas que la mente perceptible y de vida hasta la sangre se reunió alrededor del área de mi cabeza. Y la sangre comenzó a rezumarse nuevamente la herida. Vamos, que se le subía la sangre a la cabeza. ¿Estás bien con tu visión en la cabeza, Makoto? Puede que no esté bien ahora. Sí, está sangrando de nuevo. Como Lati dijo eso, sacó un pequeño vial de la brecha de su... ¿Valle? ¿Cómo que su valle? Dentro había un líquido que se veía como hojas trituradas o algo así. Es un micamento para herida, claro que sí. Tú dale un ungüendo. De mi ciudad natal. Funcionan muy bien. Lati sacó de su bolsillo la misma tela que con forma de pañuelos con borados. Quiero verse en Japón. Aquí recargando un pañuelo que no aparece en Japón. Que a mí me hubiera prestado durante el descanso de la muerte y lo empapó en la medicina. Se remojará un poco. Aquí un poco de... Diciendo esto, me limpia suavemente la frente y como no, un anuncio. Vamos a ver mientras tanto la foto. Muy interesante. Muy bonita. Como no, ahí resultando básicamente una parte del... No sé también por qué Acande me dijo que sí que estaba en cómic. En casos que yo no lo encuentro, pero bueno, da igual. Prefiero esto que no sea que venga cosas en el cómic que mejor no enseñar. Cómic, manga, lo que sea. Diciendo esto, me limpia suavemente la frente. ¿Te duele? Rati mira mi cara mientras sé... Sería Lati, porque aquí no sé por qué se confunde. Mira mi cara mientras sé y ya dice esto. No puedo evitar mirar su hermoso rostro. Sus brillantes ojos azules, ¿cómo no? No sé por qué tiene ojos azules cuando estoy literalmente de Brasil, pero bueno. Que me miran directamente sin ninguna vergüenza. Sí, duele un poco, pero puedo soportarlo. Más importante aún, me alegro de que estés a salvo, Lati. Para ser sincero, la medicina me picó bastante, pero traté de que no se notara en la cara. Es el orgullo de un niño pequeño. Ah, pero realmente detuvo el sangrado. La medicina del pueblo natal de Latina es muy efectiva. ¿Qué pasa, Lati? Latina me miró... me estaba mirando. Sus grandes, redondos y hermosos ojos azules se aclavaron en los míos. Mientras pensaba... Sí, tomé la decisión. Makoto, sal conmigo. De repente dijo eso. ¿Eh? ¿Quién salir? Al principio no tenía ni idea de qué estaba hablando. Tal vez tiene alguna forma extraña de recordar japonés. ¿Sabe lo que significa salir en japonés? Seguramente. Cuando le pregunté eso, dijo... Por supuesto, va a ser una relación entre un hombre y una mujer. Unga, unga. Latina levantó el pulgar y respondió... ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? Si salvas a una chica, se enamorará de ti y te confesará de sus sentimientos. ¿Eso realmente sucede? No. ¿Es esto una comida romántica? Sí. Nunca pensé en que una comida romántica como esta sucedería en mi vida. ¿No te gusta Makoto? No, para nada. O sea, sí. Si esta fuera una novela erótica, vamos, que lo es. Y es una novela romántica, vamos, claro que lo es. ¿Este tipo de cosas suceden en este sitio? Sí, sí. En la vida real, lo deslogo que no. Si esta fuera protagonista de una comida romántica de Haren, probablemente diría... ¿Eh? ¿Qué? O escuchar mal algo o ponerlo en espera por el momento. Pero ese no es el caso de Ito Makoto. Eso es porque quiero desesperadamente salir con una chica. Claro que sí. Los polvos se los das a ella. Eh, frente a los deseos de un chico adolescente, todas esas cosas inteligentes son como polvo. Que puede ser arrastrado por el viento. Yo también quiero salir contigo, Lati. ¿Salgamos? Sí, ¿por qué no? Acabas de conocerla. Oh, eso es maravilloso. Ahora Makoto y yo somos una pareja. Decir esto, la Tina levantó ambas manos con alegría. También di una palmada en mi frente pensando... Sí, nunca pensé que sería capaz de salir con una chica extranjera de piel morena tan linda y hermosa y elegante. Últimamente nada ha ido bien, pero debe haber cosas buenas en la vida. Morena, sí. Una vida muy morena, vamos a decir también. Me estaba emocionando así cuando... Bueno, entonces comencemos a hacer un bebé. Claro que sí, hagamos el amor en mitad de la carretera. ¡Qué mejor idea! A decir esto, la Tina comenzó a quitarse la chaqueta del uniforme. Sí. ¿Qué? Se desabrochó toda la blusa, se quitó la camisa y se quedó en toples. Sí. Sí. ¿Y no lleva sujetador? No me gustan los sujetadores porque son demasiado ajustados. Así que no me pongo uno. Librándonos de la opresión. Y por eso sus pechos tienen forma de montaña, ¿no? Son increíbles los ligamentos de Cooper, que es básicamente el antígido. Conectivo de la mamá, sí. Lo pone ahí debajo. ¡Bum! ¿Qué? Mientras... Mientras se quita el anuncio. ¿Sueve decir increíble? Claro que sí. Vamos a tener relaciones en mitad de... De una cara... De... De... Literalmente... De... Público. Así grande. Eso es multa, ¿eh? Que mientras estaba confundido La tina se inclinó sobre mi Y me empujó al suelo Oye, que estás haciendo Sí que vamos a tener un bebé Pero por qué es así Y a que Makoto y yo Estamos saliendo No es natural que nos casemos y tengamos hijos Claro, sí, en el primer día O sea, por qué no O sea Es algo que también tendríamos que tener todos Conozco chica, vamos La doy con todo Con todo mi cariño y amor Conozco a otra chica Bubba, también me la cojo ¿Qué cosa me está diciendo? La tina incline su cabeza con una mirada como esta ¿Es así? Es el conocimiento común en la tribu En la que nació y creció la tina Que casarse es tener hijos Probablemente Por cierto, quiero al menos 8 hijos Di que sí, hija 8 problemas A futuro Eso es mucho La tasa de fertilidad total se disparará Esto es malo, esto es malo A mi edad no estoy listo para subir tanta responsabilidad por mi cuenta Es una pena que tenga un cuerpo tan bronceado y egoísta Pero por ahora Sí Que tú no te preocupes Hay gente que literalmente Quiere ser padre así como así Vamos Si tiene hijos y básicamente para luego Básicamente casi abandonarlos Por favor chicos Un poco de responsabilidad Pero bueno El caso es Coger Bueno, bueno Supongo que tendré que pensar en salir contigo un rato Sí ¿Qué? Antes de que pudiera decir nada La tina La tina me quitó los pantalones Y la ropa interior Oh Tienes algo especial Al ver al otro yo Que se reveló Los ojos de la tina brillaron con admiración Claro que sí Hombre Si sabe lo que hace perfectamente la chica Por cierto Incluso en esta situación Mi cuerpo estaba duro como una roca Para ser honesto Cuando la tina está frente a mí Y su cuerpo Su cuerpo en general Literalmente También Se pone como una roca también Es que Madre mía Entonces Se me está secando la boca Para ser honesto Cuando la tina está frente a mí Y mi cuerpo es demasiado Su cuerpo Su cuerpo está demasiado atractivo Y se le está duro como una roca Comencemos con esto ahora Diciendo eso Mete la mano en su falda Se quita los pantalones Y los arroja en la calle Dí que sí Hagamos el primero ¿Qué? Que alguien me ayude Yo seré el responsable No te preocupes ¿Por qué estás tan relajada? Mi tribo Plastará las bolas de un hombre Una por una Cada vez que traicione A la mujer Que elija amar ¿Qué? ¿De qué se supone Que debo sentirme libido Después de escuchar eso? Justo cuando Estaba diciendo eso Marita sea Me han engañado Bastante bien El policía Que había estado persiguiendo A los dos hombres Con aspecto de gaste Regresó Esto sí que no lo entiendo Mi tribo aplastará Las bolas de un hombre Una por una Cada vez que traicione A la mujer Que elija Mar ¿Qué? No entiendo nada O sea En serio No entiendo nada Y vamos a terminar Con esta parte Porque madre mía Estoy sufriendo Y creo que Me ha llevado menos tiempo Pero bueno Oigan Están todos bien Estudiante Se supone ¿Qué están haciendo aquí? El policía Se acercó Corriendo Tan sorprendido Que parecía Que sus ojos Estaban a punto De salirse De sus órbitas Chicos Vengan a la situación Un segundo Esperen un segundo Hay una razón Para esto No tengo idea De qué circunstancias Y verían a alguien A exponer sus mitades Inferiores erectas En la calle Y tener relaciones Sexuales Sin anticonceptivos Es por eso Que voy a pedir Más detalles En la estación ¿No es una buena idea? En fin Que si queréis El segundo capítulo Lo mínimo Que voy a pedir Van a ser también Cinco likes No pido más No pido menos Pero si queréis Más Como esto Pues eso Darle like Suscribíos Y que Muchas gracias Chao chao